A todos y a todas, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde hermosa que queremos disfrutar y compartir con ustedes. Tal como dijo Mariela al comienzo, la mitad de los recuerdos cada uno, y cada tanto juntarnos para armarlos. Esto es lo que sucede en este día tan especial para nuestro jardín. Este gran rompecabezas de recuerdos junta sus piezas y rearma la historia de estos 40 años de vida institucional. Una historia que comienza en el año 1973, cuando un grupo de docentes del Centro Educativo Guido y Espano entienden la necesidad de la creación de un jardín de infantes y se aboca a la tarea de lograr su apertura. Instancia que sucede un 8 de abril de ese año. Nombrándose como primera maestra a la señora Marta Labarte de Apesteguía, quien comienza sus tareas en un aula cedido por el Centro Educativo de Nivel Primario. Vamos a convocar a la señora Marta Apesteguía, que nos ha acompañado todo el tiempo durante estos 40 años, de la sufferación de historia de la familia Estrella de Apesteguía, y que nos ha acompañado todo el tiempo durante estos 20 años.